Hoy vamos a decorar unos cupcakes de una forma muy romántica Creo que es perfecta para San Valentín o para cualquier ocasión especial en la que queráis sorprender a vuestra pareja Para ello vamos a utilizar unos cupcakes de vainilla que tengo aquí ya horneados Y también una crema de vainilla que teñida de color rosa pastel Comenzamos cubriéndolos con la espátula A continuación vamos a decorarlos con la manga pastelera Tenéis dos opciones muy sencillas La primera es desde el centro hacia afuera en el sentido de las agujas del reloj Es una forma muy clásica Otra forma muy sencilla es simplemente de fuera hacia adentro haciendo una espiral Cuidad siempre de levantar bien la manga para que os quede una decoración bonita La forma más sencilla de decorarlos de forma romántica y sin complicaciones es usando unos sprinkles de corazón Para hacer unas decoraciones un poco más complicadas vamos a usar fondant Necesito en primer lugar fondant de color rosa oscuro Voy a hacer unas bolitas Una bolita un poco más grande Y tres bolitas pequeñas Y voy a coger fondant de color rosa claro Y voy a hacer cinco bolitas pequeñas Voy a coger una funda de plástico Y mirad la bolita grande Le doy forma de churrito Y la voy a aplastar dentro de mi bolsa de plástico Dejando un lado más fino La voy a enrollar sobre sí misma y ya tengo el centro de mi rosa A continuación voy a aplastar las otras tres bolitas de color rosa oscuro Siempre dejando un ladito más fino Y las sitúo en torno al centro de mi rosa Por último hago lo mismo con las otras cinco bolitas Y solo me queda unirlas todas en torno a mi centro Vamos a cortar lo que sobra Con cuidado con los dedos Y ya solo me queda darle un poco de forma Para decorar uno de mis cupcakes Además si queréis podéis hacer unas hojitas También con fondant Utilizando un cortador especial Bueno ya veis que fácil es decorar unos cupcakes de forma romántica Espero que lo hagáis en casa ¡Suscríbete al canal!